Yo dije a la gente que mi mamá no me permitió tomar café hasta que duré 16 años porque me dijo que no iba a crecer, pero no crecí de todos modos, sigo siendo bajito. Vamos a leer del evangelio de Mateo, capítulo 5, Mateo 5. Amén. Viendo la multitud, subí al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mis, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando, por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro y Padre nuestro, seguimos suplicándote que nos acompañes, que nos visites en tu misericordia, para hacer bien a nuestras almas, y que este tiempo sea de provecho por medio de Jesucristo. No es por nada nosotros que podemos pedir esto, porque muchas cosas fallamos y hemos fallado, y necesitamos tu perdón, tu misericordia, que nos libres del mal, por amor a tu nombre. Escúchenos, por amor a tu Hijo, pedimos esto. Amén. 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 He hablado del área en la cual tenemos que realizar este trato con los incrédulos en nuestra casa. Y ahora quiero entrar en otra área en relación a cómo se puede realizar este trato. Y en la hora final, pues, voy a tocar los casos excepcionales. ¿Qué hace una mujer, por ejemplo, que tiene un hombre que quiere pegar, que quiere, que se opone, que hace todos menos botarle de la casa? Entonces, hay cosas que tenemos que pensar en eso, lamentablemente. Pero por ahora, estoy pensando más bien en términos positivos. El trato con los familiares con ganas de alcanzarles, para que vengan al Señor Jesucristo. Y en el segundo lugar, en el día de hoy, después de haber hablado del deseo que hay envuelto en ese trato, quisiera señalar que es de suma importancia en nuestro trato con parientes o con familiares que no conocen a Señor. Y no solamente con ellos, con todas las personas en el mundo. Lo que hacemos y hablamos es importante, pero nuestras obras y nuestras palabras salen de lo que somos. Dicen las Escrituras, de la abundancia del corazón, la boca habla. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que somos, afecta todo lo que hacemos, todo lo que hablamos. Y hay muchas partes de la Biblia que subrayan esa realidad. En Mateo 5, 1 al 18, perdón, 1 al 16, que hemos leído. Tremenda ilustración de esta verdad, especialmente la conexión entre los versículos 13 a 16, que dicen, vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois luz del mundo. Con los versículos anteriores, ¿quiénes son sal de la tierra? ¿Quiénes son luz del mundo? Pues los versículos 13 a 16 señalan lo que son los bienaventurados en este mundo. O sea que los bienaventurados, los que tienen el carácter de los bienaventurados, son sal y luz en el mundo. La inferencia del versículo 13 es que tenemos el deber de retener las cualidades de sal. Y según el versículo 16, nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres. Y si tenemos que funcionar como sal y luz en este mundo, pues así tiene que ser con los familiares que no conocen al Señor. Los familiares tienen que ver en nosotros este carácter. Si esperamos hacerles algún bien. La ley de amor se aplica al matrimonio y a los familiares y parientes, como dije, a pesar de lo que algunos piensan. Y vuelvo y digo, me quiero maravillado a veces de cómo algunas personas pueden excluir la esposa o el esposo de la ley del amor. Pueden ser los más amables con todo el mundo que los rodea, pero con la familia son como unos fieros. Y eso no debe ser. Me acuerdo años atrás, cuando recién casado y tuvimos nuestro primer bebé, que mi esposa me dio una vez, tú tienes paciencia con todo el mundo, menos conmigo. Y eso fue como un cuchillo a mi corazón, porque pensé, ella tiene la razón. Yo no estaba mostrando paciencia con la persona más cercana a mí, la persona que más debe ver paciencia en mí, la esposa. Entonces, obviamente, por la gracia del Señor, hice un gran esfuerzo para que ella nunca pudiera volver a decirme eso en la vida. Tenemos que, no podemos hacer una excepción de la familia. Tenemos que ser con ellos, con otros. Ahora, obviamente, hay cosas que son diferentes. Un hombre casado es cabeza de la familia. De su familia, no de otras familias. Y tiene que ser cabeza. No puede abandonar esa posición. Hombres, eres cabeza. Y tú puedes entregar eso a tu esposa, pero tú eres cabeza. El Señor siempre va a pedir, cuenta a nosotros de eso. Pero, tenemos que ser cabezas santas, hombres santos, en el ejercicio de esa jefatura. Tenemos que funcionar siempre como personas santas. Cualquier persona, en cualquier posición, que está en una posición que no viola la ley del Señor. Por ejemplo, por ejemplo, si el Señor llama a una prostituta, ella no va a seguir siendo prostituta. Si el Señor llama a un mafioso, ella no va a seguir siendo mafioso. Pero, en cualquier cosa que no es una violación de la ley del Señor, no importa qué clase de trabajo es, si no es una violación de las leyes del Señor, pues la persona sirve al Señor en esa posición como una persona santa. En nuestro carácter, lo que somos por la gracia de Dios es lo que nos hace sal y luz donde quiera que estemos. Si no somos bienaventurados, según esta descripción que tenemos aquí, no somos ni podemos ser sal y luz, sino más bien hipócritas. Una persona que trata de brillar, que trata de predicar, si no tiene este carácter de los bienaventurados, esa persona no tiene realmente fuerza moral y está siendo más bien hipócrita en su ministerio. Y nuestra familia cosechará los efectos si tratamos de hacer algo con ellos sin tener este carácter. Entonces, nuestro trato con nuestra familia y con todos los demás que no son creyentes, pero nuestro trato con los de nuestra familia, con los que no son salvos, tiene que ser un trato, un hacer y hablar de personas que tenemos el carácter de los felices. Y ustedes pueden ver que he usado la palabra ser santo y bienaventurados prácticamente como sinónimos. Porque nadie puede tener el carácter de los bienaventurados sin ser santo. Cualquier persona que tiene estas características es una persona santa en su conducta delante del Señor. Entonces, quisiera repasar con ustedes estas cosas que son fundamentales, son básicas, y quizás algunos dirán, pero venimos aquí para saber cómo tratar con nuestros familiares que no conocen al Señor. Pues estoy diciéndoles, si ustedes no son así, lo que van a tener es más bien problemas con esos familiares. Tenemos que comenzar aquí. Entonces, permítanme repasar con ustedes estas cosas que serán una ayuda con cualquier persona en su familia o fuera de tu familia en el trato con ellos. Si realmente quieren la salvación de ellos, entonces buscará ser una persona como esta. Ahora, es cierto. Puede ser que esta traiga persecución y enemistad. Y hasta personas que buscarán como quitarle la vida. Pero eso es lo que el Señor nos muestra. Es su voluntad. Entonces, Él comienza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y usualmente entendemos esto de simplemente una humildad, reconociendo que nosotros en nuestro propio espíritu no tenemos nada que realmente es agradable delante del Señor. No tenemos ningún poder en nosotros mismos. La persona pobre en espíritu acepta su posición delante del Señor y vive no promoviendo a sí mismo, no presentándose como una persona de mucha importancia en el mundo, simplemente aceptando lo que es delante del Señor. Isaías 66 dice que Dios mira, el Dios que habita en los cielos, que tiene los cielos como su trono, la tierra como estrada en sus pies. El Dios, ese Dios mira, al que es pobre y que tiembla a la palabra del Señor. Entonces, comenzamos con esa gracia de humildad que acepta que no soy nada en mí mismo delante del Señor. Cualquier cosa que soy, que agrada al Señor, soy así por la gracia de Él. Entonces, a estas personas que muchas veces el mundo menosprecia y los pisotea, el Señor Jesucristo dice que son felices porque de ellos es el reino de los cielos. Y todas estas cosas que dice son lo que nos animan. Y son cosas básicamente que se realizan en el futuro. Ahora, somos felices ahora porque por la fe creemos que el reino será nuestro. En un sentido, el reino es nuestra hora. Y tenemos como evidencia de eso porque vemos al Señor operando en nuestro ser. Pero, aunque hay una presencia de ese dominio del Señor en nuestra vida ahora, eso no es nada comparado a lo que será en el futuro. Y vivimos mirando hacia el futuro. En el segundo lugar, en el primer lugar, sus hijos, sus cónyuges, sus padres, cualquier persona que no conoce al Señor debe poder ver en la vida tuya una persona humilde que no está simplemente promoviendo a sí mismo, presentándose como alguien que en este mundo sino una persona que se ha dado cuenta de lo que eres delante del Señor. Sin negar ninguna cosa que es una realidad, pero teniendo un entendimiento de lo que eres delante del Señor en realidad. En el segundo lugar, bienaventurados los que lloren porque ellos recibirán consolación. Ahora, una persona puede llorar en el sentido bíblico quizás sin derramar lágrimas. Pero, debe haber un llorar ¿por qué? No un llorar de lástima propia. Hay pastores que yo no sé es que yo he vivido con este hombre por tanto tiempo entonces que no están llorando por sus pecados, no están llorando por los pecados de la esposa, están llorando por los sufrimientos propios. Ahora, no digo que eso no tiene ningún lugar o que eso nunca debe suceder, pero lo que estoy diciendo es que debemos llorar antes que nada por nuestros propios pecados. Eso es lo que las Escrituras nos muestran. Y debemos llorar por los pecados de los que nos rodean, ver la infelicidad de ellos, ver lo que está delante de ellos. Y las Escrituras nos muestran que hay personas que son así. De hecho, si ustedes se acuerdan en Ezequiel capítulo 9, y podemos leerlo. Ezequiel 9 y los versículos 4 a 6. 3 a 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en poste y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero, a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. ¿Y quiénes tenían la señal? Los que envían y los que estaban clamando a causa de las abominaciones de Jerusalén. Y hay que comenzar en su santuario, dice el Señor, y así hicieron. El Señor nos llama a llorar, a darnos cuenta de lo que somos y lamentar nuestros pecados y lamentar los pecados de nuestra sociedad y los pecados de los que nos rodean. entonces, eso debe ser algo evidente. Y te pregunto, ¿tienes tú esa gracia? ¿De qué? Si tu familia se da cuenta de que tienes una tristeza, ¿a qué se debe la tristeza que ven? Simplemente cosas que no te agradan a ti personalmente o cosas que tú sabes que afectan la gloria del Señor. En el versículo 5, tenemos unas cosas que pienso que es de los más importantes de esto por el énfasis que recibe en gran parte del Nuevo Testamento. Dice, Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una de las cosas más importantes que hay en nuestro trato con otros. Es algo que Jesucristo mismo subrayó, destacó. ¿Se acuerda como Él dijo, Venid a mí todos los trabajados y cargados y os haré descansar venid porque dice Él yo soy manso y humilde de corazón. Es que la mansedumbre de Jesús es algo que atrae, algo que presenta, algo que debe ser imitado, algo que vemos enfatizado en las epístolas de Pablo, en las epístolas de Pedro y en otros lugares. ¿Y qué es esa mansedumbre que es tan importante en nuestro trato con otros? ¿Se acuerda que Pablo dijo a Tito que los cristianos debemos mostrar toda mansedumbre a todos los hombres? En toda la sociedad y si en la sociedad porque no en la familia. ¿Qué es esa mansedumbre que ellos deben ver en nosotros? Y gran parte de esa mansedumbre es el poder de ver la mano de Dios detrás de todas esas cosas que suceden que nos libra de echar la culpa a otras personas por los sinsabores de nuestra vida. Me explico. Tu esposo hace algo, tu esposa hace algo con lo que debe hacer y en vez de pelear enseguida el manso piensa Señor ¿Qué quieres que yo aprenda? Es que la mansedumbre piensa en el Señor primero porque ve que eso no es simplemente el esposo o la esposa o el hijo haciendo algo Dios está haciendo algo. Es una gracia que solamente una persona que cree en la soberanía de Dios sobre todas esas cosas puede tener una persona que no cree en la soberanía de Dios una persona que no cree que Dios gobierne en todos sus asuntos no tendrá la actitud de un manso estará siempre reaccionando echando la culpa acusando peleando pero la persona que sabe que Dios es en control de todo puede reaccionar de una manera diferente como Job cuando había perdido todo él no dijo Dios dio y Satanás quitó Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre de Jehová el manso vive mirando más allá del instrumento de la aflicción del instrumento humano de lo que hay es algo que vemos en Moisés que la Biblia dice que era manso ahora la mansedumbre no cancela la valentía tenemos que ser tenemos que hablar la verdad tenemos que seguir todas las otras cosas que el Señor nos muestra en su palabra algunos dicen manso pero no menso ya lo dice aquí en Costa Rica o sea que tenemos que usar la cabeza pero la mansedumbre encierra esa actitud de personas que siempre pueden ver más allá del instrumento que está causando problemas o haciéndole sufrir y entregar todo a las manos del Señor Señor yo hago esto para ti a veces he tenido que decir si tienes un hombre muy macho en la casa y me dice mujer tráeme esa esa tráeme un cafecito tráeme un vaso de agua entonces tú puedes ir y decir Señor en tu mente eso es para ti y entonces en vez de reprenderle por su falta de buenos modales o por todo su machismo hay otra actitud y solamente aquellos que han conocido al Señor que ha salvado a nosotros que somos soberbios por naturaleza que no merecemos nada podemos hacer eso he tomado tiempo de enfatizar eso porque las mismas escrituras enfatizan eso por ejemplo en primera de Pedro capítulo 3 cuando Pedro habla a las mujeres que pueden ganar sin palabra a esposos que no creen él sigue hablando en el versículo 2 de 1 Pedro 3 considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atalío no sea el externo de penados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable la palabra afable es usualmente traducido manso un espíritu manso y apacible que es de grande estima delante de Dios esa es la belleza ese es el ornato de una mujer que espera ganar a su esposo tiene espíritu manso y apacible porque así dice sea tal y abre en otro tiempo aquellas mujeres santas Sara tenía eso es interesante ver como presenta a Sara como alguien que obedecía a Abraham llamándole Señor te pregunto cuando llamó Sara a Abraham Señor cuántos de ustedes saben cuando llamó Sara a Abraham Señor se acuerda no fue en palabras verbales que Abraham pudo oír es cuando ella estaba escondida escuchando la conversación y cuando el ángel cuando Dios Jehová dijo Abraham Sara va a tener un hijo y ella se ríe en su corazón y ella dice yo tener placer y mi Señor siendo viejo la única vez que vemos que ella le llamó Señor y llamándole en viejito pero llamándole Señor en su corazón así fue su respeto y Pedro puede como captar tomar eso y decir esa fue la actitud de Abraham cuando era un viejito que no pudo hacer nada todavía era su Señor entonces eso es un ejemplo de que se presentan las escrituras una de como las mujeres y la única cosa que quizás Sara tenía y por eso pienso que Pedro dijo sin temor es que Sara tenía un temor cuando el Señor dijo ¿por qué se rió Sara? y ella dijo yo no me reí tenía miedo y Pedro dice sin tener esa clase de miedo que miente porque ella mintió y ella dijo si te reíste una mujer debe tener la actitud de una Sara si va a ganar a su esposo mansedumbre he tomado tiempo para hablar de esto porque hermanos y hermanas hay a veces poca mansedumbre de hecho yo prediqué eso y después del sermón alguien llamó algo a mi atención y dijo pastor yo no creo que tú estabas muy manso en ese caso porque estaba tratando con unos federales en New Jersey que entonces yo estoy en un atrevido como yo soy de allá entonces no nos gusta algunos de nosotros de los estados como hacen los federales y entonces yo les reprendí y entonces algunos que andan conmigo pero ellos van a echar el pastor a la cárcel entonces es cierto pensándolo bien pensándolo bien hasta que perdí sueño por la noche yo no mostré mansedumbre en ese momento una persona puede decir la verdad de dos o tres maneras diferentes lo puede decir con mansedumbre con bondad o lo puede decir con ira y disgusto hermanos yo necesito tú necesitas todos necesitamos esta gracia de mansedumbre después bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ellos serán saciados que es esta justicia por supuesto todos tenemos deseamos como tener la justicia de Cristo se rayaron él no teniendo nuestra propia por la ley sino lo que en el Señor Jesucristo pero Cristo que esa es la justicia esto porque si uno estudia como la palabra justicia se usa aquí está hablando más bien de una justicia que es mayor que la justicia de los escribes y fariseos una justicia que se ve no simplemente en cuidar la ley en la letra sino en el Espíritu ahora nosotros no somos salvos por esa justicia pero si somos salvos somos felices siguiendo y teniendo esta justicia y seremos saciados si realmente queremos hacer la voluntad del Señor Él nos dará el poder y oramos por eso santificado sea tu nombre venga tu reino y tu voluntad queremos hacer su voluntad y el Señor obrará a nosotros y será una justicia no una justicia que cuenta para que entremos al cielo pero una justicia por la cual Dios se glorifica en nuestras buenas obras entonces eso es otra cosa en nuestras partidas la gente que nos rodea deben ver un anhelo en nosotros de cumplir con todo lo que el Señor nos muestra en su palabra porque el justo quiere andar en todos los caminos del Señor el justo quiere agradar al Señor en toda parte de su vida el justo quiere tener esa clase de justicia que no simplemente es algo que los hombres ven sino que es de corazón el justo reconoce que yo no puedo decir que no he matado a nadie si he tenido una ira que no debo tener entonces si yo he querido que tú tuvieras un choque con el carro o que tropiezas y partieras entonces he violado la ley que dice no matarás y el justo quiere vivir con esa clase de justicia una persona no puede decir simplemente nunca he adulterado si ha tenido el deseo de hacerlo porque esa es la justicia que el Señor señala y los que nos rodean deben poder ver esa clase de deseo en nosotros y el Señor promete saciarnos eso otra vez nos hace mirar hacia el futuro ¿verdad? porque que con todo lo que es nosotros y gracias Señor Él nos santifica hay crecimiento pero hasta el fin de nuestros días vemos que todavía hay corrupción en nosotros hay una lucha hay cosas que nos disgustan hay cosas que odiamos llegamos al fin de cada día y pensamos uy yo pudiera haber hecho eso y no lo hice y no debía haber dicho eso y lo dije y entonces sentimos un odio a nosotros mismos y llorando por aquellas cosas cuando seremos saciados cuando vemos al Señor Jesucristo en su gloria y quita todo nuestro pecado pero esa es la esperanza que tenemos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia otra vez algo que reciba énfasis en los evangelios por ejemplo en la parábola del hombre que perdonó diez mil talentos a uno que tenía una gran deuda con él y ese hombre no quiso perdonar ni cien en varios que no valía nada con los diez mil talentos y el Señor está enseñándonos él nos ha perdonado los diez mil talentos ¿verdad? ¿qué es lo que otra persona hace a ti en comparación a lo que nosotros hemos hecho contra el Señor? tenemos que tener misericordia y sin embargo a veces es que donde menos misericordia se ve es en el seno de la familia esa familiaridad que tenemos y los derechos que creemos que tenemos hermanos estoy hablando del trato con los familiares no convertidos que tenemos que tener estas características por difícil que sea pero el Señor dice felices somos porque tenemos estas promesas que vienen junto con lo que tenemos que practicar versículo 8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y si tenemos un corazón limpio se ve en nuestra manera de hablar se ve en cosas que hacemos sería muy difícil convencer a sus familiares que tienes un limpio corazón si estás mirando cosas pornográficas o cosas que sumamente mundanas que ellos mismos estarían preguntando así y que y por qué de esto bienaventurados sus pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios reconocidos como personas que es el gran pacificador porque Dios su hijo unigénito para salvar a nosotros de nuestros pecados los que no aman la paz no muestran el fruto del Espíritu y una vez más cuán importante es esto en el hogar tratar de mantener la paz cuán fácil es a veces pelear con personas que no aman al Señor porque ellos a veces no tienen conciencia como deben tener de las cosas bien o mal y otras veces es que positivamente saben que hay cosas que nos molestan y a propósito hacen cosas para ver si pueden provocarnos o si vamos a reaccionar y que dicen los proverbios uno de los proverbios dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor hace falta de dos personas para pelear entonces tenemos que morder la lengua muchas veces pero bien aventurados los pacificadores y te pregunto sabes tú cómo hablar esa palabra blanda esa palabra suave o es lo tuyo simplemente de la carnada porque eso es lo que hace el impío muchas veces saben las cosas que nos molesten y quieren como sentir como justificados ve tú no eres diferente que yo ves que tus reacciones se sienten como justificados y pueden poner a nosotros al mismo nivel de ellos en las peleas hermanos necesitamos estas cosas ahora hay persecución muchas veces y también hay bienaventuranza para los que padecen persecución por causa de la justicia y eso puede pasar en la misma casa en el hogar hermanos hermanas padres o hijos pero el señor destaca esta bienaventuranza y repite en los versículos que siguen bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces es a estas personas que tienen esta clase de vida que son así que el señor dice vosotros sois sal y es imposible o sea que si tenemos estas características somos sal no podemos ser otra cosa y solamente los que tienen estas características son sal y que hace la sal usualmente decimos que es algo que preserva o que da sabor pero en este caso muchas veces los comentaristas enfocan en el poder del sal de preservar y señalen versículos de la Biblia como lo que pasó en Sodoma y Gomorra cuando Abraham estaba pidiendo al señor cuando el señor dijo que él iba a Sodoma y ver si las cosas eran así y Abraham sabiendo que tenía un sobrino allí comienza a orar el señor si hay 50 justos el señor dice no destruiré y si hay 45 y si hay 40 y si hay 30 y 20 llega 10 el señor dice si hay 10 justos no destruiré es que por amor a su pueblo Dios preserva cuando ustedes saben que se supone que hoy se acaba el mundo bueno si el señor no acaba con el mundo hoy será porque él es bueno y porque él todavía tiene un pueblo que que está preservando y cuidando somos sal los que tenemos esta característica y somos luz también y tenemos una responsabilidad de que nuestra luz alumbra y la única manera que sea así es que vivamos así que seamos lo que somos Dios nos ha llamado santos a ser santos y así tenemos que vivir y viviendo así seremos luz y somos luz en este mundo entonces cada uno de nosotros tenemos que volver y preguntarnos tengo yo este carácter porque si no estamos buscando si no estamos persiguiendo esta clase de vida entonces como podemos esperar hacer bien en la sociedad a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros hermanos o conyujes que no están convertidos porque es así que tenemos la esperanza de poder orar que el Señor nos oiga y sabemos que esta es la clase de personas que el Señor ha llamado para que seamos sal y luz en la sociedad con esto podemos esperar que algunos de nuestros parientes sean llamados pero sin esto es difícil porque que están viendo ellos no están viendo realmente personas creyentes personas felices entonces que el Señor nos dé la gracia para vivir con este carácter y realmente felices y te pregunto eres feliz eres feliz porque si tienes estas cosas entonces sabes que tienes las promesas tienes a Dios y las promesas del Señor y así podemos vivir feliz ahora porque sabemos que por la gracia del Señor somos agradables y tenemos un futuro glorioso pues eso es lo que quería presentar en esta segunda parte y como dije pero tocar unas cosas excepcionales pero si hay preguntas hasta ahora sobre lo que hemos hecho bueno la consulta mía es sobre algo que yo he notado que cuesta determinar por ejemplo en cuanto a hermanas cuyos esposos inconversos entorpecen su participación en la iglesia ya sea congregarse o alguna otra cosa cómo cómo se establecen claramente esos límites de sujeción y la segunda pienso que está muy relacionada al revés con personas que pueden estar bajo la autoridad de un creyente sean hijos o más bien sean esposas y sabiendo la cabeza de hogar que tiene esa responsabilidad hasta dónde va a hacerlo sabiendo que no podemos a veces obligar a las personas a amar a Cristo obviamente esas dos cosas creo que nos ayudaría a tenerlas claras pues son muy buenas preguntas y todos los pastores que tenemos mucho tiempo en el ministerio hemos tenido que reflexionar sobre eso en cuanto a las esposas que creo que los límites son establecidos por el Señor romanos capítulo 14 dice en la en el versículo 10 en un contexto de de juicios que hace la iglesia y pelea sobre opiniones pero tú porque gustas a tu hermano o tú también porque menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos al tribunal de Cristo eso no es el único versículo que enseña que cada persona va a dar cuenta al Señor para sí hay algún pensamiento que algunas personas han promovido de que la que la esposa tiene que dar prácticamente una sumisión absoluta a su esposo y que el Señor cuidará de los de de resto y creo que eso es un tremendo error porque nadie nadie puede permitir a otra criatura ser Señor de su conciencia ahora sé que en el caso de niños en el hogar bajo su es eso es otro caso difícil pero por lo menos en el caso de de una mujer es que ningún hombre tiene el derecho de hacerse Señor de la conciencia solamente Dios puede ser Señor y Dios va a pedir cuenta de manera que si un hombre manda a una mujer hacer algo que viola su conciencia ella debe decir tengo que obedecer a Dios ahora eso puede traer unas consecuencias feas porque hay hombres que simplemente no aceptan que ellos no pueden ser Señor en sus casas y que yo soy el que yo soy el jefe y tú tienes que hacer lo que yo digo y la actitud tiene que ser yo haré todo lo que yo puedo dentro de las leyes del Señor pero solo Dios puede ser Señor en mi conciencia y si ese hombre se pone violento si ese hombre comienza a hacer la vida imposible creo que ese hombre está demostrando que realmente no quiere una mujer cristiana lo que él quiere es simplemente como una esclava su voluntad y si alguien dice pero pastor no dice la biblia que la mujer debe someterse si pero también dice que el Señor es Señor sobre todo y Señor de la conciencia y creo que una de las evidencias de que bueno vamos a hacer un paso atrás si una mujer hace todo lo que su esposo le pide entonces que dice que ella es una creyente o sea que la que hombre no estaría dispuesto a vivir con una mujer que le complace en todo pero lo que vemos en corintios es que hay hombres que no están dispuestos a vivir con una mujer creyente o sea que la mujer creyente es diferente es diferente y no es diferente entonces no hay ninguna razón para creer que es creyente la mujer creyente no va al templo de los ídolos no hace las cosas que los paganos hacen es que ella tiene otro señor entonces el pagano o tiene que tragarlo y estar contento con lo que tiene o separarse pero el problema viene cuando hay personas que simplemente dicen yo te quiero y no te voy a pedir pero hace todo lo posible para poner obstáculos para prohibir para hacerse señor de la conciencia y esos son los casos difíciles pero pienso que que un hombre que está buscando controlar la mente y la conducta ocupar el lugar de Dios en la vida de esa persona que realmente está demostrando que él no está de acuerdo en vivir con una cristiana lo que él quiere es simplemente alguien que hace solamente su voluntad y una cristiana no puede hacer eso tiene que hacer lo que Dios manda esos son algunos de mis pensamientos sobre eso hermano Alexander y hay que mirar cada caso en particular en cuanto a niños realmente me siento a veces trancados que hace un niño que quizás ha conocido al Señor a siete o ocho años de edad por la gracia soberana y sus padres le mandan robar o sus padres le mandan mentir y creo que ese niño si tiene conocimiento tendrá que tener valor de recibir el castigo lo que sea porque se da cuenta que Dios el Señor y su Cristo es su Señor en estos casos la iglesia tiene que ser un tremendo apoyo porque hay mujeres que si si su si se separen o si su marido le voten no tienen con que defenderse económicamente y la iglesia tiene que hacer lo que puede hacer para ayudar a esa mujer conseguir un trabajo o hacer lo que pueda para que pueda defenderse y no vivir en esa situación algo más tal vez es que abarque un poquito acerca de mayores adolescentes que no se someten a los padres cristianos que hace uno en ese caso viven en nuestra casa son mayores de edad recibieron todo el consejo pero no son aplicados a ese consejo una recomendación bueno tendría que examinar varias cosas si esos hijos están aportando económicamente y y no causando un gran escándalo pues y es posible que que uno acepta porque con la esperanza que de ganarles esa es una posibilidad ahora si se ponen bien difíciles puede ser que uno necesita pedir mira busco otro sitio porque aquí no no puede seguir adelante pero me gustaría examinar la esos casos en particular igual no creo que podemos hacer una regla en esos casos queremos ganarlos y si ellos ya tienen 25 años o lo que sea y papi yo no voy a la iglesia con ustedes ok pero hay que respetar ciertas cosas aquí entonces si aportar porque no va a estar viviendo gratis haciendo la cosa algo más bueno yo recuerdo cuando yo nací de nuevo que yo trataba de hablar con Adriana sobre las cosas de Dios y pues obviamente ya no quería a veces llega uno al punto de que bueno hasta donde puedo llegar y a veces llega yo llegué a la conclusión bueno aquí lo único que puedo hacer es continuar orando y que el Señor haga la obra y obviamente gracias a Dios así fue nada más quería pedirle a ver si usted puede hacer tal vez o decirnos algo sobre la importancia de la oración en este proceso de de llegar con el Evangelio a los familiares también si sigo contestando preguntas no voy a tener un tercer un tercer sermón verdad no cabe duda hermano que tenemos que dedicarnos a la oración yo no había dicho nada sobre eso porque eso para para el tercer mensaje pero quizás quizás algunos estarán dormidos en ese tercer mensaje y mejor tocarlo ahora Pablo dijo una vez a los cálapes hijitos sufro vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se formaron vosotros que entendemos que Pablo vio lo que había hecho con los cálapes como dolores de parto para su primera para su conversión y a veces no estamos dispuestos pasar por esos dolores de parto para ver a Cristo formar a otras personas pero tenemos que negar a nosotros mismos tenemos que orar encarecidamente tenemos que suplicar al Señor y tenemos que estar dispuestos a estar con dolores de parto por años si fuera necesario porque en este caso no son nueve meses nunca sabemos cuánto tiempo será y entonces que el Señor pero no cabe duda que la el Señor oye oraciones sí a lo mejor yo daré unas ilustraciones de eso cuando hablamos un poco más sobre eso algo más bueno buenos días yo quería preguntar cómo hablarle de Cristo a una persona que está en una secta y que es fiel que está firme allí que tiene años de permanecer en esa en una secta en una secta cómo hablarle de Cristo comienzo con esa persona siempre haciéndole ver que es pecadora debe arrepentirse porque cuando empiezo a hablar con esa persona hay muchos puntos en lo que coincide pero es testigo de Jehová y yo sé que hay una diferencia allí reconocemos que solo Dios puede salvar ¿verdad? y en la única sin saber los detalles es que una persona que no hay excepción es que tenemos que vivir de una manera mansa y hay reglas por ejemplo como la yo no sé la actitud de esa persona pero hay por ejemplo la Biblia dice que no debemos echar nuestras perlas delante de los cerdos dar los santos a los perros a veces hay momentos cuando una persona tan pronto que comenzamos a hablarles comienza a atacarlos y aprendemos pues es mejor callarnos es mejor es mejor estar arrodillado y que esa persona de una manera u otra vea nuestra buena voluntad que vamos a suponer que esa persona es nuestro enemigo tenemos que amarlas tenemos que darles de comer y beber y entonces yo no tengo más esas son las cosas que como arroz y habichuelas en este asunto que realmente no hay muchas cosas que podemos hacer orar que el señor haga algo y a veces yo sin decir señor y por qué no mates el líder de esa secta yo sé que yo sé que a veces tengo ganas de orar así pero sin decirlo en tantas palabras señor obres de una manera que solamente tú puedes orar y hay hay una secta que por años enseñaba en contra de la doctrinidad y de pronto primero los líderes cambiaron y aceptaron una cosa maravillosa y piensan cuántas personas estaban orando que por algo así algo más este pues en sí lo que quería comentar dos cositas primero lo bueno de venir a esta conferencia para primero darse cuenta uno de que no es únicamente una técnica que uno tiene que aplicar con nuestros familiares sin conversos sino entender que todo empieza por la vida de uno que sea un testimonio vivo para los que no conocen al señor este mi pregunta sería más bien enfocado en por ejemplo digamos en el caso de mi papá él supuestamente conocía de las cosas del señor y luego uno se llega a dar cuenta que no este y muchas veces yo trato de hablar con él o es lo que intento porque yo sé que también el testimonio de uno vale mucho pero a veces uno se pregunta hasta qué punto únicamente es el testimonio o hasta qué punto uno también tiene que estar hablándole de la Biblia entonces uno quiere como poder hacerlo pero tampoco causar molestia bien lo que puedo hacer es que él se enoje conmigo yo lo que no quiero entonces este cómo manejar eso me estoy parando que usted podría ayudarme a mí ahí uno tiene que conocer a cada persona con quien se está tratando porque es cierto que siempre tenemos que vivir como debemos vivir y tenemos que hablar la verdad cuando hablamos pero no siempre tenemos que hablar a veces podemos hacer mucho más ayudando a una persona en un momento de necesidad haciéndole sentir la buena voluntad que tenemos sin estar predicándole en todo momento y clamar al Señor Señor déme una oportunidad y nunca sabemos cuando el Señor nos va a sorprender y como abrir la puerta un poco y pensar en si algo puede poner una barrera tener mucho cuidado pero mucho tiene que ver con la actitud que uno tiene también porque si uno habla quizás en una manera digamos que sea imprudente sin embargo si lo hace con una buena voluntad es mucho mejor que la persona que está dice tú sabes que eso está mal así que tener mucho cuidado con la actitud que tenemos orar que el Señor que nos ilumina para que sepamos portarnos en la mejor manera posible con ellos entonces tratar de conocer a la persona ponernos en el lugar de esa persona imaginar que todavía no somos salvos y cómo reaccionaría yo a esas cosas que me gustaría que me hiciera que abriera la puerta digo que no voy a tener un tercer semón aquí ok una pregunta que muchas veces me he hecho nos hemos hecho algunos que tenemos así muchos familiares inconversos que quizás hacen algún tipo de actividad social como una comida a fin de año o algún cumpleaños o cosas donde obviamente por ser inconversos incluyen dentro de ese festejo cosas que uno no consideraría correctas pero a veces está el dilema de asistir como para demostrar un acercamiento y tener oportunidad de demostrar el testimonio o quizás aislarse porque bueno no quiero contaminarme entonces explicar eso si si pudiéramos ser como Jesús que usualmente cuando fue invitado la gente esperaba algo especial de él pero cuando invitan a nosotros para que estemos ahí sentados en una esquina con poca poder de hacerlo muchas veces en lo que podemos lograr alguna buena voluntad en 1 Corintios Pablo dice si hago un incrédulo te invita y si tú quieres ir o sea que la tenemos esa libertad de ir a la casa de alguien que quizás pone delante de nosotros carne y sacrificar a un ídolo porque ese fue el caso que tenemos entre los Corintios y entonces ustedes se acuerdan del caso que dice y el incrédulo te dice eso fue sacrificado a tal y tal entonces no coma no porque tú no lo puedes comer sino por amor a él porque él va a pensar que estás como honrando a su ídolo necesitamos una conducta muy sabia en esos casos y si veo que algo está como tentándome contaminándome que no puede lidiar con eso es mejor separarme pero si no pues en lo que no va realmente no va a comprometer la verdad o la palabra del señor hacer lo que podemos para ganar no sé si es la ayuda este bueno mi pregunta es muchas veces yo he tenido problemas con familiares cercanos que por ejemplo bueno esposos que han sido infieles a su esposa este mi papá mi hermano verdad este y mi familia digamos que es creyente es como que me dice no le hablen no vayan no visite no nada verdad o sea no tengan ninguna relación con digamos con esas mujeres o aún habitar a veces mucho contacto con mi papá o con mi hermano verdad este y a veces a mí me cuesta porque yo no sé cómo cómo reaccionar por ejemplo yo mi papá no lo visito porque él vive con otra mujer y bueno uno dice bueno no quiero mi mamá o si no él va a pensar que yo acepto eso ese pecado verdad entonces realmente a veces no sé cómo cómo actuar cómo sería mostrar el amor de Dios a una persona así en eso uno quiere meditar pero su papá no es un creyente no profesa la fe tampoco dice que es eso es un caso un poco más difícil allí déjenme hablar con su pastor y hablaremos luego sí uno otra vez uno medita uno consulta realmente yo no tengo una respuesta definitiva para ese caso no sé uno no quiere uno quiere ganar y en el caso de una persona que cree que está haciendo bien pues uno quiere que siente que y que se dé cuenta las cosas no están bien y en el caso de creyentes pues tenemos que como mostrarles tú no debes es algo diferente que simplemente un pagano y ahí tenemos que distinguir allí también